hola youtube videntes aquí de sicomo no loco con tutti frutti videojuegos kingdom brush terminándonos todo el juego enterito ya tengo para comprarme un bueno para probar un héroe pero la verdad es que no lo voy a hacer voy a seguir igual ya saben mis políticas estúpidas de hacer esto así como bien como bien posible que después si no como bien a ver qué viene y goblin según goblin según en fin utilizo estas aquí porque son dan más vuelta y entonces para que dé bien necesito yo una yo creo que está con uno de estos ya saben lo más posible y seguimos con la misma con la misma 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 estrategia que son estos en tesla esto es como holy order adelante ponemos estos muchachones con con rangers y atrás con mosqueteros si me alcanza pongo unos mosqueteros el frente pero regularmente no y sigamos vamos a ver qué sucede bien hasta ahorita vamos bien si estos no me preocupe tanto se dan cuenta estuve gastando como a lo idiota por así decirlo pero la verdad es que no estos no tienen mucho chiste me han dado caso poner unos aquí y amaré a los otros vieron como rapidísimo se acabó el tiempo que no sé si están siendo menos pacientes conmigo que pasa por del orden Seguramente me van a sorprender Con algo superleinado que no les haga daño Seguro, seguro, seguro A ver ¿Qué es esto? Doblin, tráetelo, Doblin, no hay problema Sí, ahorita está muy fácil Y regularmente eso es lo que hacen Ah, sí, les vamos a dar súper fácil las primeras Y después tenga Que la sienta hasta adentro Seguramente eso es lo que hacen Ay Dios, no era Isabel el de acá, pero bueno Igual ayuda ¿Qué es esto? Gargoyle, ya bien les dije No estabas preparados para gargoyle No, ni tantito preparados para gargoyle Nada más de que aquí viene este muchacho Ork Ork Champion Y Ork Apenitas, apenitas ese pudo Ork Champion A ver, vamos a ver Ork Champion No entiendo cómo Ork Champion es el campeón De las Fuerzas Goblin Si este No No, no más no Este Los Goblins son una cosa Los arcos son otra Ay, llamero, llamero, llamero Muere, 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 muere Eso Creo que si son estos manchaditos Con los Con los de las barracas Vamos a ver Seguimos 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 Si se puede Uff Todavía no estamos preparados para Uff Vamos, que se vengan solitos Y los solitos lleguen No puede ser Lo dejé pasar No, no puedo dejar pasar todo Nada, perfecto Ahora, Ork Champion Uno de estos Ork Champion Le doy el truenito Y Mejoramos esta Mejoramos esta Otro Shaman Odio a los shamanes Los odio con odio jarocho Saben que tengo problemas con ellos Ustedes ya lo saben Los odio con odio jarocho De verdad Que los odio mucho Ok, prefiero ahí Atascarme Y ya después Mejoramos poquito a poco Son 20 hordas No puede ser No, la que viene Ya, de una vez Si no, no vamos a terminar nunca Si, si la verdad es que si bajan bastantito Los orkos estos Los Champions Venga, si se puede Me urge una de estas Hacerla ya un tesla Un tesla tower Pero como tengo tanto que mejorar Tengo mucho que aprender de ti Amor ¿Pues por qué no descubrir eso? Adiós Los médicos, esos choforones Son como disimilares No, 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 no Méndigos médicos Disimilares, no sé si pueda sobrevivir a eso No sé cuánto Me quiten Bueno, ya, solo con dos, creo que nos alcanzamos todavía Dos Es que estoy un poco Desorganizado, pero creo que es la mejor Estrategia hasta ahorita esto No estoy seguro Yo no estoy seguro de nada, ¿se han visto que digo siempre eso? No estoy seguro No estoy seguro Aparte de cotorro Chistoso Creo que acá Vamos a hacer esto No se puede ser tan tígita Our champion, our champion Goblins Zeppelin? Zeppelin? No, Zeppelin? ¿Cuál es Zeppelin? No, no sé qué se separará Vamos a ver Aquí, aquí tiene que aparecer Porque el segundo no Es nuevo Ajá, exactamente Tossing bombs Ah, me llévala Chis Avientan sus granaditas Sus pestilencias Esta pestilencia de aquí La mandamos al carajo Mejoramos este Ya está Vamos a ponerle Holy Order Just deserve Just deserve Bombitas con una de estas Se quemaran, ¿no? Sí, original 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 el asunto Y yo no tengo mucha fe a esta torre La verdad Que atacan aéreos Con las mejores atacan a los laditos Órale ya Yeah to the king Yeah to the king, baby Eso es todo Ven como se ayuda un montón Ven, ven, ven Ahí saca su estética También ayuda mucho La estética esta que genera Venga muchachos Si se puede Necesitamos aunque sea un mago También Like a chop Like a chop Boom Ya mero, ya mero, ya mero Me urge otra tesla Me urge otra tesla O sea como un bonus Supuestamente O una tranque Sí, porque si no pusiste nada Como para muchos aéreos Pues ya Aquí nosotros tenemos Nuestra super tesla Y de este lado Tenemos otra super tesla Aquí tenemos a la Holy Order Y aquí también Tenemos a la Holy Order Ábrete Ábrete Vamos a mejorar Estas que están Muy, muy, muy bajas Y nos da tiempo De mejorar todo al máximo Creo yo Creo que falta un montón ¿Qué es esto? ¿Qué es de Forest Troll? No, no manches Ah, y además Se regenera Súper bien ¿Dónde está ese muchacho? No lo veo Está hasta atrás Hijos Mira, aparece Suburb Vigil Están las que se acumulen todos Una Dos Y fotografía Una fotografía familiar Muchachos Ahí está Es que no puede ser A ver ¿Qué hacemos? Un Death Ray Un platanito Un platanito Perfecto A ver Forest Troll Ok Este Ayuda un poquito más Necesito los escudos De Híjoles Que de verdad No hay tanto que mejorar Los escudos estos Del físico Esos van los que nos van a hacer el paro Uy Boscaperros Yo creo que de no ser por los cañonazos No vamos a poder contra estos Digo los cañonazos dos Y los meteoritos no vamos a poder contra estos Por más que tengan muchísimo escudo No Si podemos Si podemos Si podemos Eso Uy Apenitas Si igual con el acá Igual y también podemos Un kill Tráemelos 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 Los Worx Entonces uno de los Worx se mueren un poquito más No es cierto Es en serio A ver Apenitas Apenitas No quiero problemas Un Worx Lo mandamos al carajo Hacer nuestra Tesla Tesla Rey Muchachos Muchachos Yo no sé ustedes Pero yo me estoy divirtiendo como enano ¿Eh? Achos ¿Eh? 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 Supone Está maravilloso Este juego Aparte de todo Solamente Es una persona en la que hace todo El oblaquivo O sea Bueno Si se nota ¿No? Porque es como Medio evidente eso ¿No? Pero No le hace a bien ¿No? Hace las voces de todos De todos Absolutamente de todos Ok Otro nuevo ¿Qué es esto? Work Rider Great Magic Resistance People Ah He can He can He can dismount Además de matar Este Hay que matar Los desmontados Está súper bien Eso Toasty Si no han visto el capítulo De Toasty Veanlo Está aquí en el canal También pueden ver otras series Ayúdenme a seguir acá Muchachos Yo me divierto como enano Y ustedes también No se hagan Suscríbanse Bien Bien Conejo Magic Resistance Yo recuerdo que al Magic Resistance Le podías hacer esto Y le ponías al otro Al Al Golem Bueno Elemental Creo que le dicen Dejen lo que pase Dejen lo que pase Si 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 Más o menos algo así Me imaginaba Dale Dale Bien 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 Igual Tenemos uno acá ¿Qué hacemos? 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 Este Este Sube un Amigo Necesitamos un Ranger's Hideout Ok Ok Venga 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 Se puede Oh Oh Se baja un montón Este mosqueperro También necesitamos Subir de nivel Es que se aguanta Bastante Si se aguantan Además de todo Se curan Bueno Estamos en La ampliación De la fuerza física Ajá Ajá No, 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 no Uy, tuve la suerte de que ahí cayera uno Igual este también tiene su No 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 Se hace Merci Les Ok Me Prefiero poner esas ya porque ya no me faltan tres Yo sé que estos me dan muchísimo barro pero de todas maneras Es Estuvo horrible no sabía que no lo tenía Le dieron un balazo y se cae Bien, bien, bien Esto de verdad Si vale la pena One shot won't kill No sé si haya Seguramente si hay ¿Cómo se llama? El jefe en esta Pero no estoy seguro Vamos a ver Vean como sigue Un montón las tías Pero se me antoja una Big Berta Desde el capítulo pasado Desde ayer, ¿no? Se me antoja una Big Berta No, ponenlo Ponenlo Y venga O sea, uno de oro Uno de oro es uno de oro Acá Que también se haga con nosotros Acá ponemos este también Para durar un poquito más Ya está todo mejorado por aquí Para que te toquete, que te Ah, como dirían los Ah, sí, sí Esto y esto también Hay que ver Ahí sí Hay people Oh, Dios Qué buen Qué buen trancazo Qué buen trancazo Y esto también Yo creo que lo voy a poner acá A la pata La otra Aquí ya se pueden jugar Vamos a ponerle ahí Que estén mamellas también Para que también les baje Ya viene la otra Es que ahora sí se pasan Están estos muy fuertes Y ya Ponenlo una vez Oh, yeah ¿Ven por qué? Sí Sí, sí conviene Sí conviene Ok, 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 ok Vamos bien Vamos bien Qué balazo Qué catorra O sea Con solo un balazo Le bajó todo eso Como dos mil Bien Bien, 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 bien No más bien Exacto por el desliz Del principio Vamos bien La ciencia que me hizo Dejar pasar Vamos por ahí Let there be light Let there be light Creo que dice No sé si sea referencia Casi todas son referencias Tómate un platanito Este que es el transporte De regreso, ¿no? Habana cadabra Habana cadabra Todavía seguimos con lo mismo Sin bajar el dedo del renglón Habana cadabra Cualquier cosa Este puede regresarse Para acá Incluso cubrir abajo Está padrísimo Pero les digo Este ya es un poquito Más difícil Perdón si los capítulos Son largos Pero ustedes están viendo Que no me dejan Ni respirar Una barra que Ajá Comete un platanito Con death ray Bien Creo que vamos a poner Un poquito más Atrás de este Y este también Para que este Les alcanza Sí Ah, dale con tu death ray Ah, perfecto Headshot Ok Este Igual Creo que va a pasar Por aquí Por eso Por acá Seguramente ¿Qué es esto? Cool Dark Y no he visto ¿Cuál es su...? Ah, va a desmontar Va a desmontar No, eso ya es muy manchado Va a desmontar Ya va casi a la mitad Del camino Y va a desmontar En fin Un nuevo cañón De estos Lo mínimo Si se pelea Con los chiquitos Ya ven que La mayoría de los enemigos Aquí este No, no se pelea Con los chiquitos Oh my dog Voy a necesitar ayuda Acá Necesito, no Necesito ya En el plano Uy, no Miren Hasta eso estuvo Súper bien Lucha Lucha Paz Ahí viene este muchacho Si cualquier cosa pase Les voy a hacer esto Les voy a hacer esto Ustedes dirán Ay, nada más Por tantito Es que No sabemos cuánto Nos vayamos a tardar Una vez que les monte No sabemos cuánto No sabemos cuánto De monos Nos vayamos a tardar Si desmontó No No, no Antes estuvo sencillo Esta vez estuvo un poco más sencillo Estuvo un poquito Sí, mejor Sí, a pesar de que Bueno, perdí un montón Perdí 12 Digo 8 vidas Tengo 12 Pues estuvo mejor No estuvo tan difícil Arx must die Bueno, sí Yo sé que con solo dos Estrellitas Pero lo pasé Bueno, hasta aquí El gameplay de hoy Bueno, no de hoy Siempre digo de hoy Qué necio soy Bueno, hasta aquí El gameplay de Kingdom Rush ¿Tú te disfruté de videojuegos? Denle manita arriba Dejenme un comentario Suscríbanse Compártanlo Si les gustó Yo sé que sí les gustó Eh, eh, eh Bueno Se despido de ustedes Y como uno loco Ahí la vemos ¿Tú te disfruté de videos?